Hola amigos, hoy quería hablarles de un tema incómodo. Sé que muchos no van a mirar el vídeo justamente por esto, pero de las cosas que duelen también hay que hablar. Por esto hoy quiero hablarles de las especies que se extinguieron bajo nuestro cuidado. El 7 de septiembre de 1936 moría en el zoológico de Biu Maris, en Hobart, en Tasmania, el último tilacino conocido. Era una hembra y no un macho llamado Benjamín, como a menudo se publica, ya que ni siquiera en el zoológico habían determinado el sexo del animal, pero el registro fotográfico confirma que era una hembra. Aunque las noticias de avistamientos de este mítico marsupial no han parado, e incluso un estudio reciente sugiere su posible supervivencia hasta los años 80, oficialmente la especie se extinguió ese día. Y por desgracia no fue la única desaparecida bajo nuestro cuidado. Investigadores de la Sociedad Zoológica de Londres y otras instituciones recopilaron en la revista Science una lista de 95 especies que desde 1950 sobrevivían en cautividad luego de extinguirse en la naturaleza, y de ellas ya perdimos 11. Mientras enfrentamos una crisis de extinción global, los compromisos internacionales prometen prevenir la extinción de especies amenazadas. Sin embargo, a menudo se pasan por alto algunas de las especies más amenazadas, aquellas que ahora solamente existen en zoológicos, acuarios, jardines o bancos de semillas, que se clasifican como extintas en la naturaleza. Los investigadores sintetizaron datos sobre especies de plantas y animales extintas en estado silvestre para evaluar su estado de riesgo y qué acciones se están tomando para recuperarlas. La mayoría de las poblaciones son pequeñas, con menos de mil individuos y fueron fundadas por pocos individuos, probablemente con muy baja diversidad genética. El restablecimiento de especies en la naturaleza ha tenido éxito en algunos casos, pero solamente se ha intentado para aproximadamente una cuarta parte de las especies actualmente extintas en la naturaleza. La más clásica de las extinciones en cautividad es la de la cuaga, una subespecie de cebra común que vivía en Sudáfrica. Con pelaje rojizo y su mitad posterior sin rayas, su aspecto era muy diferente de otras cebras. Como en tantos otros casos, la causa de la extinción fue la cacería humana, en este caso para reservar los pastos al ganado. Los últimos ejemplares en la naturaleza murieron en 1870 y el último en cautividad en 1883 en el zoológico de Amsterdam. La cuaga es uno de los objetivos de los proyectos de desextinción de especies. Sin embargo, el programa cuaga, y les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo puedan ver, no está generando verdaderas cuagas, sino ejemplares que, por selección artificial, tienen pocas rayas en los cuartos traseros. El que no era lobo ni tigre de Tasmania, aunque recibía estos dos nombres por su aspecto similar al primero y sus rayas que recuerdan al segundo, fue originariamente un habitante de Papua, Nueva Guinea y de Australia. Pero cuando los colonos europeos se establecieron ahí, ya estaba restringido a una población escasa en la isla de Tasmania. Fue cazado hasta la extinción. La última hembra fue entregada al zoológico de Vieux Maris en Hobart en 1931. En 1936, 59 días después de que se declarara una especie protegida, moría de abandono durante un episodio de temperaturas extremadamente cálidas durante el día y gélidas durante la noche. La habían dejado encerrada sin poder acceder a su refugio y no se pudo proteger del frío. ¿Hay alguna muestra más clara de la desidia y de la falta de humanidad? Hay actualmente un programa que espera volver a la vida al tilacino de parte de la empresa Colosal y les voy a dejar el enlace en la descripción. El de la paloma migratoria es uno de los casos más terribles de extinciones a manos humanas. Su hábitat no era un paraje remoto del planeta, sino Norteamérica y no era una especie rara. Cronistas de la época cuentan que sus bandadas cubrían el cielo con una masa negra compacta y que los excrementos caían como nieve. Pero en el siglo XIX fue cazada hasta la extinción. La última, Marta, murió a edad avanzada el 1 de septiembre de 1914 en el Zoológico de Cincinnati. Hoy se encuentra expuesta en el Museo Smithsonian de Washington. La cotorra de Carolina era el único loro nativo del este de Estados Unidos. Conocida desde el siglo XVI, esta ave de vivos colores que formaba bandadas grandes y ruidosas, fue declinando hasta el siglo XIX por la presión humana, pero era apreciada porque comía las semillas de una planta venenosa para el ganado. Se ignora el motivo de su rápido declive a comienzos del siglo XX, aunque es muy probable que la intervención del hombre tenga que ver. La última cotorra en la naturaleza fue cazada en Florida en 1904. El último ejemplar en cautividad, Incas, murió el 21 de febrero de 1918 en el Zoológico de Cincinnati, en la misma jaula donde antes lo había hecho Marta, la última paloma migratoria. El título del Endling más famoso en tiempos recientes, y Endling es el término propuesto en 1996 en Nature para el último ejemplar de una especie, debe recaer sin dudas en el solitario George, el último de su subespecie, uno de los diversos tipos de tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Fue encontrado en 1971 y trasladado a la estación científica Charles Darwin, donde se intentó cruzarlo con otras subespecies sin éxito. Murió por causas naturales el 24 de junio de 2012, con una edad estimada de más de 100 años. Sin embargo, en años recientes, se han encontrado ejemplares híbridos de esta subespecie. El 31 de mayo del año 2014 moría en cautividad Gump, el último ejemplar conocido del Eslizón del Bosque de Navidad, una isla australiana del Océano Índico al sur de Java y Sumatra. Este lagarto de 20 centímetros y color marrón se conocía desde 1887. Hasta la década de 1980 era abundante, pero en los años 90 y 2000 se detectó un desplome del 98% de la población por causas no bien definidas. Entonces se emprendió una búsqueda exhaustiva que solamente encontró tres hembras. La especie estaba condenada y todas murieron en cautividad. Incluso una isla de Estados Unidos como la hawaiana Maui todavía guardaba tesoros biológicos sin descubrir hasta el año 1973, año en que se encuentra un pájaro fringílido de cabeza negra al que se llamó Po'o Uli. En aquel momento la especie ya era rara, probablemente debido a enfermedades y depredación. En solamente 10 años se detectó un declive del 90% de la población y a pesar de los esfuerzos para protegerla, en el año 1997 solamente se conocían tres ejemplares. Dos de ellos fueron avistados por última vez en el año 2003 a 2004 y el último capturado en septiembre de 2004, pero murió en cautividad solamente 78 días después. En el manantial de El Potosí, en el estado mexicano de Nuevo León, se descubrió en 1961 y se describió científicamente en 1974 un pequeño pez de 4 centímetros. Durante los años 80 y 90 se temió por su supervivencia debido a que el estanque original se estaba secando por extracción de aguas subterráneas y se recogieron especímenes para su cría en cautividad en México, Estados Unidos y en Europa. En 1994 se consideró extinto en la naturaleza. Otra especie encontrada en el mismo manantial todavía se mantiene, pero el llamado cachorrito enano resultó muy difícil de mantener en acuarios. El último ejemplar fue un macho y murió en 2014 en la Universidad de California, Berkeley. No solamente los animales pueden extinguirse bajo el cuidado humano, también las plantas. Un ejemplo es el olivo de Santa Elena, nativo de la isla del mismo nombre en el Atlántico Sur. A pesar de su nombre, no era un olivo, sino un arbusto emparentado con los rosales. Vivía en los bosques de montaña de la isla, pero en el siglo XIX ya era raro debido a la deforestación y al pastoreo de cabras introducidas. Se creyó extinguido hacia 1977 cuando se descubrió un ejemplar. El problema era que resultó ser autoincompatible para producir semillas. La planta original murió en 1994, pero un esqueje cultivado produjo varios plantines. Desde 1999 solamente quedó uno de ellos, que en el año 2003 fue víctima de una infección de hongos, poniendo fin a la especie. Los humildes caracoles, o moluscos gasterópodos, son el grupo con más representantes en la lista de especies extinguidas bajo el cuidado humano. Aislacostoma estigmaticum era una especie de agua dulce que fue recogida de su hábitat en 1993, ante el riesgo de que se extinguiera con el llenado del embalse de Yacyretá en el río Paraná entre Argentina y Paraguay. En el año 1996 se dio por extinta en la naturaleza. Los ejemplares en cautividad murieron en el año 2011 a causa de una enfermedad probablemente vírica. Las otras cinco especies son caracoles de tierra polinesios del género partula. Fueron exterminadas en la naturaleza con la introducción en los años 80 del caracol lobo, un carnívoro invasor originario del sur de Estados Unidos. Ante el riesgo de extinción, las especies nativas fueron recogidas y criadas en cautividad, pero todas murieron. La última de ellas partó la fava en 2016 en un zoológico de Edimburgo. Las especies extintas en estado salvaje se encuentran en el mayor riesgo de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero nunca se ha evaluado el alcance y la variación de este riesgo. Aprovechando las bases de datos globales de animales y plantas ex situ, los investigadores informaron sobre el peligroso estado de estas especies. La mayoría de ellas ya están comprometidas por su pequeño número de fundadores y se mantienen en tamaños de población muy por debajo de los umbrales necesarios para garantizar la seguridad demográfica. La mayoría de las especies de plantas extintas en estado salvaje dependen de la propagación viva por parte de un pequeño número de jardines botánicos, con una minoría asegurada en instituciones de bancos de semillas. Tanto la extinción como la recuperación son un destino posible para ellas, pero depende completamente de nosotros. Bueno amigos, espero que este tema les haya resultado importante y si fue de esta manera los espero de vuelta otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.